Hoy empieza la muestra de carreras de educación superior pública en Mariloche y estamos con tres de los organizadores para que nos cuenten de qué se trata esta actividad. Hola, ¿te querés presentar y contarnos de qué se trata? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabián Viegas, soy el referente de comunicación de la Universidad Nacional del Comahue, acá en Mariloche, y soy parte de la organización de esta muestra de carreras de educación superior. Acá muy contentos porque está empezando a salir muy bien, porque hay muchas personas, muchos jóvenes que han venido de las escuelas secundarias de quinto año de acá de la región a conocer la oferta educativa de Mariloche. Lo importante para nosotros es que todos puedan conocer qué oportunidades tienen para estudiar acá en la región, teniendo en cuenta que hay 36 carreras posibles para estudiar acá en Mariloche. O sea, que si vos estás pensando qué voy a estudiar, qué quiero hacer, y a veces ni siquiera sabés qué es lo que te gustaría hacer porque no conoces todo, acá tenés la posibilidad de relacionarte íntimamente con estas carreras, de saber qué significa estudiar una carrera en particular, qué es acuicultura, por qué la matemática me podría servir para algo, por qué estudiaría ingeniería, hay tantas cosas para conocer y conectarse, así que quizás te puedas relacionar con algo más cercano y quizás encontrar qué es lo que te gustaría hacer en la región. Fabián, ¿cuántas instituciones están participando? Son seis instituciones, el Instituto de Formación Docente Continua, el ICENDEP, que es el Instituto de Hotelería, la UTN, la Universidad de Río Negro, el Instituto Balseiro y la Universidad Nacional del Comaú. Fabián, esta es la segunda muestra que se hace, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué ofrece esta muestra este año? Bueno, primero que son muchas más actividades para hacer, hay 50 actividades para hacer, que después Meli les va a contar, y una cosa que tiene de novedoso es que inauguramos una muestra, una muestra de Luxor, que es un artista platense, que hizo un mural que puede ver acá, es un mural sobre la educación, que lo hizo justamente para apoyar esta muestra de carreras, él siempre hace murales y cosas para apoyar a las instituciones públicas, hizo este mural que tiene justamente seis partes, son seis fragmentos y cada fragmento representa una de las instituciones que participamos. Y aquí estamos con otra de las organizadoras, ¿te querés presentar? Hola, buen día. Contarnos qué se puede ver en los stands y también en el área de actividades. Sí, perfecto. Bueno, yo soy Melina Paoloni, trabajo en el área de ingreso y permanencia de la Universidad de Comahue. Lo que estamos hoy proponiendo es un área de stands, que va a estar en dos pisos, aprovechamos las aulas nuevas para mostrarlo, donde los stands van a tener información, por un lado, de todas las carreras que se ofrecen y algunos experimentos, o bueno, se sumaron este año también a esta muestra, el IPATEC y el INIBIOMA, y trajeron cosas como laboratorio de chocolate. ¡Qué rico! Y una muestra de micorrisas. Y va a estar también uno que se llama Aplicando Ciencia a la Cerveza, que va a estar esta tarde. Buenísimo. También vive un esqueleto por ahí. Sí, la gente de enfermería, transporte a miensos, están y están mostrando bastantes cosas. Más allá también que están haciendo talleres de RCP en otras de las aulas. ¿De qué hora? ¿Qué hora? Hoy y mañana, ¿no? Sí. Hoy estamos de 9 y media a 12 y media, y por la tarde de 15.30 a 20 horas, y mañana de 9 y media a 12 y media, y de 15.30 a 19 horas. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con Patricia Mateos, que es la representante del Instituto Balseiro, Secretaria de Extensión del Instituto. Patricia, contanos un poco qué puede ver alguien que quiere conocer sobre el Balseiro acá. Bueno, tenemos un stand donde les podemos explicar qué carreras se cursan, que son Ingeniería Mecánica, Ingeniería Nuclear, Ingeniería en Telecomunicaciones y Licenciatura en Física. También tenemos stands donde hay experimentos, en este caso sobre las radiaciones que usamos habitualmente en nuestra vida cotidiana, que algunas nos afectan, algunas nos dan posibilidades de vivir mejor. Y hay unas charlas que van a hacer esta mañana. Y también, por la tarde y mañana, todo el día, va a haber un tallercito de magnetismo, que, bueno, están todos invitados a presenciar. Trata de, bueno, las aplicaciones del electromagnetismo en la vida cotidiana. Hola, yo soy Diana Marileo, soy estudiante del CRU, estudio enfermería hace cuatro años. También formo parte del Centro de Estudiantes, Miles, Miles CRU. Y bueno, la idea de los fogones, que se vienen, esta es la segunda vez que se hacen acá en la Universidad del Comahue en Bariloche, es un poco un espacio de encuentro entre estudiantes, tanto del secundario, como universitarios y universitarias, como para tener un encuentro más de pares. Y dentro de toda esta diversidad que conformamos los estudiantes, universitarios y tanto del secundario, esto de que somos estudiantes y además trabajamos, algunos estudiantes tienen familia, algunos estudiantes venimos de otros lados. Dentro de esa diversidad de lo que implicamos los estudiantes, poder contarles cuáles son nuestras vivencias, cuáles son nuestras experiencias, qué es lo que a nosotros nos hace estar hoy acá, qué es lo que nos hace defender la universidad pública. ¿Se hace hoy y mañana el fogón? Se hace hoy y mañana en los horarios de 9 y media de la mañana y 15 y 30. ¿Y la nieve les impide, o el frío les impide hacerlo o no? No, estamos acá porque también disfrutamos de este espacio de encuentro con los secundarios. Bueno, muchas gracias. La educación no cambia el mundo. Cambia las personas. ¿Qué van a cambiar? El mundo. Muy bien.